Una nueva semana con todos ustedes y en esta ocasión te vengo a traer una mega, mega reseña sobre un mega, mega perfumón. La verdad que extrañaba esto de sentirme nuevamente enamorado del mundo de la perfumería y sobre todo con los últimos lanzamientos. En este caso vamos a descubrir esta nueva fragancia que se incorporó hace bastante poquito dentro de mi colección y la vengo probando y la vengo disfrutando como loco, que es justamente Valentino Uomo en su edición Coral Fantasy. Una fragancia excepcional, una fragancia donde las calidades predominan y justamente marcan la gran diferencia con respecto a otras casas del mundo diseñador. Un aroma fabuloso, pero no te quiero adelantar mucho. Pero sí lo que te quiero adelantar es que justamente vas a poder conseguir esta fragancia y muchísimas otras más en un formato de decant de 5ml dentro de mi plataforma online. Ahí justamente un poco la idea es que vos vayas probando las fragancias, analizándolas y sobre todo también en el contexto argentino donde los perfumes cada vez salen más y más caros. Justamente esto te permite analizar fragancias en un formato de decant para que vos la puedas analizar y ver si realmente se justifica el hecho de vos poder comprarla y también tenerla dentro de tu colección. Te voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripciones para que pases y te des una vueltita. Como siempre te digo, tengo los mejores precios del país y se los recalco todo, todo el tiempo. Así que están más que invitados a pasarse por ahí y descubrir muchísimas fragancias, un mundo de perfumes para que ustedes puedan descubrir. Así que dicho de esto, habiendo pasado este hermoso chivito, arrancamos directamente con esta reseña de esta hermosísima, hermosísima fragancia Valentino Uomo en su edición Coral Fantasy. ¿Me acompañas? Y arrancamos esta reseña y te muestro lo que es el packaging de este Valentino Uomo Born in Roma Coral Fantasy. Nombre larguísimo, pero bueno, vamos a llamarlo solamente Coral Fantasy. Cabe destacar que estamos adelante de una presentación con concentraciones Eau de Toilette y esta fragancia está en un formato de 100ml. Un packaging hermoso. Justamente cuando lo vi en la perfumería dije, ¿será masculino? Porque justamente este Coral Fantasy me despistó un poquito. Porque es un nombre que lo vamos a ver mucho más predominado dentro de la perfumería femenina. Así que lo compré hasta como medio de confianza. No lo había olido, lo compré 100% a ciegas y la verdad que vaya sorpresa que me vi con este hermoso perfume. Así que bueno, el packaging es muy muy bonito en color negro con una textura bastante linda dentro de la caja. Y con un color coral en este caso, que es justamente de marca este Valentino Uomo Born in Roma Coral Fantasy. Pero bueno, la magia está acá adentro. Este perfume, como les digo, lo vengo probando, lo vengo disfrutando a más no poder durante todo este tiempo. Y este es el frasquito de Valentino Uomo. Obviamente va siguiendo la estética de todas las ediciones Valentino. Con este frasquito tipo en punta. Muy muy bonito. Con el color de jugo, así también en color coral. Así que muy bonito. No varía mucho versus otras ediciones. Pero bueno, en este caso lo que sí cambia es el color de jugo. Y bueno, el color de la etiqueta. Después es todo exactamente igual a todas las ediciones de Valentino Uomo. Y qué decir con respecto a esta fragancia. Una de las cosas también que tengo que destacar es que este aroma se lanzó en el año 2022. Y bueno, recién lo pude conseguir a finales de este año. Y... Wow. Wow. Tiene un spray, como pudiste ver. Por demás, hermoso. Un aroma que, como te dije al inicio del video, se destaca por sobre todas las cosas por su calidad. Acá vamos a poder oler calidad aromática. Y eso hace bastante, bastante tiempo no me venía pasando. Y sobre todo con los últimos lanzamientos. Y en este caso creo que Valentino Uomo dio un batacazo y justamente trajo algo diferente. Algo que por ahí también, nosotros acá en Argentina, es una fragancia o una línea de fragancias. Que cuesta bastante poder conseguirla. Y por eso cuando la vi, no había tester como para probarlo. Así que directamente me la compré 100% ciegas. Obviamente sabía que si estamos delante de un Valentino es calidad asegurada. Y sobre todo en cuanto a lo que es aromas. O sea, no vamos a correr ningún tipo de riesgos. Y eso también es lo que me gusta de esta casa. Porque justamente cuando compramos o adquirimos una fragancia de la casa de Valentino. Sabemos que vamos a jugar 100% a lo seguro. Y que no va a haber grandes diferencias o que no va a haber grandes riesgos aromáticos en cada uno de sus aromas. Y en este caso, me sorprendió. Me sorprendió porque no me esperaba un aroma tan hermoso. Obviamente se me guiaba un poquito más por su nombre. Quizás hubiese esperado una fragancia un poco más floral. Porque obviamente se llama Coral Fantasy. Y esperaba más o menos algo así. Y no. No. Cuando lo probamos por primera vez. Lo primero que vamos a sentir es una explosión de las notas de manzana roja. Muy, muy jugosa. Acompañada con unos toquecitos de cardamomo. Que le dan un toque bastante especiado a esta manzana. Una manzana, como te digo, deliciosa. De mucha, mucha calidad y muy fotorrealista. Cuando lo aplicamos, vamos a sentir esa manzana así, a flor de piel. A medida que va evolucionando la fragancia, empiezan a tomar un poquito más de protagonismo. Las notas de lavanda, las notas de graño y las notas de esclaría. Obviamente también si te digo las notas de lavanda, quizás lo asociamos a lo que son los perfumes un poquito más jabonosos. Por ahí yo tengo bastantes limitaciones con respecto a las notas de lavanda. Porque no es una nota que a mí en lo particular me encante. Así que cuando dije, bueno, vamos a ver qué onda con este perfume. Por suerte esta lavanda no es una lavanda demasiado, demasiado predominante. Pero sí es una lavanda que está muy bien equilibrada. Una lavanda que no se excede hacia lo jabonoso. Ni tampoco pasa a la parte floral. Pero la gran joya y la gran nota característica de este aroma es la nota de tabaco. Que justamente hace balancear muy bien estas notas florales de la lavanda y el geranio. Con las notas frutales de lo que es la nota de manzana. Y le dan un vuelco mucho más elegante y mucho más sofisticado. Un aroma que encanta. Cada vez que lo he usado me han llovido los cumplidos. Un aroma fascinante. Un aroma que huele sumamente exquisito. Y diferente. Y único. No hay nada que yo conozca hoy dentro del mercado que se le asemeje a este Coral Fantasy. Porque obviamente si empezamos en notas de manzana, en notas de lavanda, geranio. Quizás nos imaginamos una fragancia más del cotidiano. Una fragancia mucho más ligera. Pero no. Esta fragancia hace el balance perfecto entre un hombre informal y formal. Queda justo ahí en el medio. Y creo que en ambas situaciones va a quedar espectacularmente bien. Un aroma que lo podría clasificar también como para poder utilizarlo dentro del ámbito de oficina. Pero bien vestido. No es un aroma de estos casuales como para poder salir en el todos los días. Y otra de las grandes particularidades y sobre todo en cuanto a su composición de notas. Es un aroma que lo podemos utilizar prácticamente en casi todo el año. Un perfume que se va a destacar muchísimo más en ámbitos de temperaturas medias. Verano, primavera, otoño. Fabuloso. Fabuloso. En cuanto a lo que es duración y proyección, también me sorprendió muchísimo. Como te dije, estamos delante de una presentación con concentraciones Eau de Toilette. Y la verdad que para hacer una fragancia Eau de Toilette está durando como una versión Eau de Parfum. Este aroma a mí, en mi piel, me está durando alrededor de las 4 o 5 horitas. Quizás un poquito más. Se les hace un poquito más de frío. Pero con una proyección un poquito más acotada. Un poquito más comedida. No es un aroma que vaya a atosigar o vaya a molestar al resto de las personas. Al contrario, nos vas a sentir esa sensación de amabilidad. De que justamente pensamos en el resto. Y estamos llevando un aroma que va a gustar muchísimo a las terceras personas. Sin ser un perfume totalmente informal y para todos los días. Es una fragancia que nos va a poder acompañar muy bien. Y tranquilamente se puede transformar en tu perfume firma para poder utilizarlo siempre. Obviamente tenemos que saber vestirlo. Y sobre todo si utilizamos alguna camisa blanca. Tipo vestido como formal, con un pantalón de vestir, una camisa blanca. Un buen cinto, unos buenos zapatos. Y creo que este perfume le da el toquecito especial. Esa frutillita de la torta que nos hace falta. Y sobre todo por ahí en ámbitos de oficina o en ámbitos laborales. Así que la verdad estoy más que maravillado con este hermoso aroma. Porque me dio todo lo que necesitaba. Un aroma espectacular. Calidades increíbles. Duración y proyección muy muy buenas. El precio quizás está bastante elevado. Y sobre todo también acá en Argentina. Porque obviamente como llegan muy a cuenta gotas. Sus precios son muy muy altos. Pero lo recomiendo muchísimo para poder disfrutarlo. Y en caso también de que lo puedas conseguir. Y a un precio mucho más económico. No lo dudes. Porque este perfume ya se posicionó como uno de los mejores dentro de mi colección. Pero sin lugar a dudas. Y está tranquilamente dentro de mi puesto de mis 5 mejores perfumes. La verdad enamorado estoy con este Valentino Uomo. Me dio lo que necesitaba. Me dio justamente esa esperanza de volver a creer en la perfumería. De que nos traen algo nuevo. De que nos traen algo delicioso. Que nos traen algo con muchísima calidad. Y algo que no esté demasiado masificado. Ni que tenga grandes reminiscencias con otros perfumes que ya se han sacado al mercado. Así que eso se destaca muchísimo. Así que lo recomiendo mil. Mil porque me parece que es un perfumón. Y guau. Me sacó el sombrero con este Valentino Uomo Born y Roma Coral Fantasy. Larguísimo. Así que en esta semana reseñamos este maravilloso y fantástico y fabuloso perfume de Valentino. Así que bueno gente. Esa fue mi reseña de esta semana. Espero que te haya gustado. Y si te gustó por favor no dudes en regalarme tu like o dislike. En caso de que no te haya gustado. Y también te invito a dejarme en los comentarios si conoces esta hermosísima fragancia. Y cuál es tu experiencia con este Valentino Uomo. Y sus comentarios nos dan muchísimo aporte a esta hermosa hermosa comunidad. Y antes de despedirme los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Que se las voy a dejar todas por acá. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan. Me mandan solicitud y charlamos un poquito más por ahí también. Así que bueno gente. No les quito más tiempo. Les mando un beso y un abrazo enorme. Se me cuidan muchísimo. Y se me perfuman. Y por favor adquieran esta joyita. Fantástico. Chao.